Yes I, this is the remix, Cubanitos 2002, together we taught my son Michel Barman, so big up all the Cuban people, because we're gonna do a new song To make you dance, run the track Barman, dos cervezas por favor, que estoy con mi amor Esta noche está buena, hace mucho, mucho calor Barman, dos cervezas por favor, que estoy con mi amor Y esta noche está buena, hace mucho, mucho calor Estoy volado, estoy volado, pero estoy acaramelado Dos cervezas y estoy volado, hecha pa' cama, a mi no me dejo Pa' que lo baile toda la morena, pa' que lo baile toda la tienda es buena Pa' que lo baile en la playa, en la arena, que hace mucho, mucho calor Barman, dos cervezas por favor, que estoy con mi amor Y esta noche está buena, hace mucho, mucho calor Barman, dos cervezas por favor, que estoy con mi amor Y esta noche está buena, hace mucho, mucho calor La rijo está encendida, wow Hay muchas mujeres, pero yo estoy con la mía Que clase de gritería, wow Se baila pegado de la noche al día Y las mujeres le meten con el track Ra, Barman, hay dos cervezas pa' acá Y las mujeres le meten con el track Ra, Barman, dos cervezas pa' acá Barman, dos cervezas por favor, que estoy con mi amor Y esta noche está buena, hace mucho, mucho calor Pa' que lo baile toda la morena, pa' que lo baile toda la tienda es buena Pa' que lo baile en la playa, en la arena Que hace mucho, mucho calor Pa' que lo baile toda la morena, pa' que lo baile toda la tienda es buena Pa' que lo baile en la playa, en la arena Que hace mucho, mucho calor So days my love, days my love Move your body and soul I move your body and soul So days my love, days my love I move your body and soul I move your body and soul Estoy volado, estoy malado Pero estoy acaramelado Dos cervezas y estoy volado Hecha pa' jam, mami, no me dejo Yo quiero dos cervezas pa' sentirme mejor Hace mucho, mucho Pa' bailar en Meney Y en Meney Hace mucho, mucho Yo quiero dos cervezas pa' sentirme mejor Hace mucho, mucho calor Hay pa' bailar en Meney Y en Meney Hace mucho, mucho calor Barman, dos cervezas por favor Que estoy con mi amor Esta noche está buena Hace mucho, mucho calor Barman, dos cervezas por favor Que estoy con mi amor Y esta noche está buena Hace mucho, mucho calor Barman Yo la gente, la gente no Hace mucho, mucho calor Como dice mi gente, eso no sirve Hace mucho, mucho calor Y que mi disco más fuerte, por favor Hace mucho, mucho calor Se lo juro con mi madre que sí sirve Hace mucho, mucho calor ¡Júo! Gracias por ver el video